El banquero español Emilio Botín, presidente del Grupo Santander, murió anoche en Madrid a los 79 años a causa de un infarto, según informó la entidad. Botín llevaba 28 años al frente del primer grupo financiero de España y Latinoamérica y el mayor de la zona euro por capitalización bursátil. Bajo su mando, el Santander pasó de ser un banco industrial a convertirse en un gigante financiero a nivel mundial, con presencia consolidada principalmente en Europa y Latinoamérica. Las banderas flamearon hoy a media asta en la sede del Banco Español en Boadilla del Monte, en el centro de España, que lloró la muerte de uno de sus más poderosos hombres. El fallecimiento del banquero español, quien tuvo una gran influencia en la historia contemporánea de España, conmocionó al país y provocó una catarata de reacciones, principalmente en el sector político y económico. La impronta de Emilio Botín en el Banco Santander, que presidió desde 1986 hasta la actualidad, era tan notable que se asegura que no había una previsión sobre su sucesión. No obstante, fuentes del mercado financiero citadas por la prensa española afirman que su hija Ana Patricia Botín podría asumir la presidencia del grupo.